Hoy estamos muy contentos porque cuando entramos a la institución la problemática que teníamos era con el parque automotor que se fue saneando y estaba pendiente el arreglo del motor de una camioneta, la Ford Rancher que todos veíamos ahí que se utiliza para rescate. Y bueno, gracias a la gestión del señor Gabriel, que es gerente del Sheraton, junto con el buró nos han donado el dinero para retirar el motor de este vehículo que ya estaba en una casa de repuesto, que ya lo habían refaccionado de nuevo. Y también quiero aprovechar para agradecer al señor Sergio Bratco, que es el mecánico que se va a encargar de montar el motor del mismo en la camioneta y a su vez, porque esto es un conjunto de cosas, en realidad eran muchas las necesidades que tenía este vehículo, también al señor Charlie de la empresa Aguas Grande, que fue el que en primer momento donó piezas anteriores que también faltaban al vehículo. Gracias a eso, ya en este momento están montando el motor en el vehículo y así que en días más vamos a tener nuevamente por las calles a esta unidad prestando servicio. Bueno, y el cuartel que está ahí donde están las 300 viviendas, ¿cómo está? ¿En qué condiciones está? ¿Disponen de personal? Contanos un poco, a ver. Sí, momentáneamente no estamos dando utilidad a el edificio porque por la logística que tenemos, hoy se nos complica trabajar desde allá, pero sí el proyecto es en su momento utilizar el cuartel ya que está en mejores condiciones con las que contamos en el centro. Y bueno, le voy a comentar que el fin de semana vamos a tener una práctica con incendio en el cuartel de Iproda, así que bueno, estamos organizando y la gente que se quede acercar a ver trabajar a los muchachos, bueno, el sábado por la tarde vamos a estar allá trabajando. Jorge Florentini está trabajando muchísimo con la comisión directiva de los bomberos y bueno, con todos estos logros y a medida que vuelve a ser creíble la institución se va dando este tipo de cosas, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que como decía el presidente Javier, la institución cuando arrancamos estaba muy devastada, se ha trabajado mucho, se está trabajando mucho, se están poniendo en condiciones, ya todo el cuerpo activo de bomberos ya tiene el equipamiento para atender a los incendios y se está trabajando también en la remodelación y refacción del edificio que está en el centro, donde bueno, tenía filtraciones y otras problemáticas más, en este momento se está solucionando la parte del techo de este predio y bueno, también es una novedad que posiblemente recibamos ya en pocas semanas un nuevo camión, ya que es necesario para la comunidad deportiva azul y por supuesto también aprovechar para agradecer a todos los que se están acercando a bomberos a colaborar, está abierta la invitación para que con un granito de arena cada uno podamos reflotar esta noble institución, ¿no?